Señor cantinero, traigo otra botella, que tengo un guayabo, una pena de amor Ya no tenme cuenta que plata es lo que tengo, y hasta que se me cabe, de aquí no me voy Porque tengo un guayabo de amor, yo tengo una pena de amor Yo tengo un guayabo de amor, yo tengo una pena de dolor Guayabo, guayabo de amor, guayabo, guayabo de amor Consentimiento